A partir del 31 de marzo próximo de este viernes, se hace obligatorio para todas las empresas de telefonía móvil, llámese Telefónica, Claro, Entel, Vitel, el otorgamiento de la contraseña única a sus clientes. Esta contraseña única forma parte de un mecanismo adicional de seguridad en la validación de la identidad de los abonados en el servicio de telefonía móvil. El tema pasa por la necesidad de contar con este seguro adicional para específicamente tres procedimientos. La contratación de líneas telefónicas móviles nuevas, adicionales, los cambios o reposiciones de SIM card, de chips, y tercero, el cambio de titularidad de la línea telefónica móvil. Dada las situaciones de los fraudes que hemos visto bancarios, de la modalidad del SIM swapping, lo que busca es evitar este mecanismo, evitar la continuidad de este tipo de ilícitos a través de evitar las suplantaciones de identidad y las contrataciones no solicitadas de los servicios de telefonía móvil. Hemos identificado durante el periodo 2022 que existen más de 70 mil casos de contrataciones no solicitadas de personas que refieren no haber contratado con ninguno de los operadores de telefonía móvil líneas que aparecen a su nombre y que encima generan facturación. Y por otra parte, más de 10 mil cuestionamientos de titularidad de personas que refieren no haber contratado ningún servicio prepago con ninguno de los operadores móviles que existen en territorio nacional.